Diez cosas secretas de Minecraft. Bobicraft. ¿Es este el vídeo? Voy a ver este. Voy a ver este. Voy a ver este. Vamos a verlo. De Bobicraft. ¿Bobicraft es bueno a Minecraft, no, amigos? ...usos secretos que posiblemente no sabías. A ver. Las tortugas spawnean cerca de playas, normalmente donde hay agua y arena. Y, como sabrás, éstas se alimentan de plantas marinas. Así podrán procrear. Lo interesante es que éstos procrean de manera diferente a todos los animales. Hacen huecos en arena para poder colocar huevos. Estos huevos se irán agrietando hasta que finalmente terminan saliendo... ¡Una puta polla! ¡Os tengo eso más guapa, cabrón! Y una vez que estos chiquitines crezcan, nos van a soltar sus caparazones. Cualquier jugador de Minecraft pensará que conseguir este casco es la única función de las tortugas. Pero realmente tenemos funciones escondidas con estos animales. Y no, no estoy hablando de las pociones de tortuga. Estoy hablando de otra cosa. ¿Sabías que la electricidad de Minecraft están relacionadas con las tortugas? ¡Vete a tomar por culo! ¿Este tío quién es? ¿Es el que crea el Minecraft? Resulta que, si estamos en una tormenta eléctrica y tenemos un tridente con el encantamiento de conductividad, y a continuación empiezas a electrocutar a todas las tortugas, existe una probabilidad que estas tortugas te terminen soltando bowls de madera. ¿Pero qué sentido tiene esto? Y para mostrarlo, vamos a colocar una zona de tolvas. Cada vez que matemos a las tortugas con rayos, podrás ver que me suelta plantas marinas pero también bowls. ¿Pero por qué ocurre esta cosa tan extraña? ¿En qué momento de la evolución las tortugas se convirtieron en pedazos de madera? Pues existe una explicación bastante interesante sobre esto. En países como Guatemala, su cultura permite comerse a las tortugas. ¡Vamos! ¡Guatemala! ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? ¿Quién es de Guatemala? ¿Quién es de Guatemala? Guatemala, paren. ¡Stop! ¡Stop! Caparazón como si fuese un tazón de sopa. Y muchos de nuestros antepasados utilizaban los caparazones de tortuga para poder comer. Así que el caparazón de las tortugas electrocutadas nos sirve de cuenco y así hacer una sopita de champiñones. Guatemala es overparty. ¿Sabes para qué sirve el encantamiento de perdición de los antrópodos? Lo primero que debemos saber es qué demonios es un antrópodo. Los animales antrópodos no tienen columna vertebral. Además, estos tienen un exoesqueleto en la parte de afuera de su cuerpo. Esto incluye a los insectos, a los arácnidos, a los crustáceos y a los miriápodos. ¿Pero qué mobs son antrópodos en Minecraft? Estos son las arañas normales, las arañas de cueva, los lepismas, las abejas y los endermites. Y lo que hace este encantamiento de perdición de los antrópodos es hacer muchísimo más daño a todos los antrópodos. ¿Pero sabías que este encantamiento no solo añade daño a los antrópodos? Resulta que este encantamiento aplica la poción de lentitud y es como si tú... Lo que me echaron. Esta araña es demasiado rápida, pero si yo le doy con mi encantamiento de perdición de los antrópodos puedes ver que pum se la ha colocado lentitud y así puedes dejar quietas a las arañas por un momento. Incluso puedes notar cuando salen las partículas de lentitud. Si te está gustando deja tu maravilloso like y no te olvides de suscribirte. 8 Para conseguir el granito, la andesita y la diorita basta con tan solo agarrar un pico e irte a la mina. Podrás encontrar estos bloques en todos sitios. ¿Pero sabías que existe algo secreto con estos tres bloques? ¿Cómo? La generación natural no es la única forma de obtener estos bloques. Por ejemplo, si colocamos cuarzo de esta manera y un poco de piedra obtenemos la diorita. Si ponemos diorita al lado de cobblestone obtendríamos la andesita. Y si ponemos diorita al lado de cuarzo obtendríamos el granito. ¿Conocías estos crafteos un poco inútiles pero secretos? No. No. Cuando tenemos un creeper eléctrico y lo hacemos explotar cerca de un zombie este podrá soltar su cabeza. Esto también sirve con los esqueletos o también con otros creepers. Y estas cabezas siempre han sido símbolos de trofeos y sirven demasiado bien para diferentes decoraciones. ¿Pero sabías que estas cabezas tienen un uso secreto? No. El secreto de las cabezas es que podemos burlar a los mobs y ellos pensarán que somos un mob hostil y no nos van a atacar. ¡Una polla! A esto le llamo maestro del disfraz. Por ejemplo, si estamos disfraz... Si tú te pones cabeza de creeper no te atacan los creepers. Este tío es Dios. Hay que ficharlo, joder. El creeper no podrá notarme y va a pensar que yo soy un creeper. Y si yo me quito la máscara podrás ver que el creeper empezará a venir próximamente. ¡No! Aunque, ojo, tienes que estar un poco alejado porque si estás demasiado cerca sí son capaces de notarte. Pero pues... ¡Vaya puta mierda! ¿Entonces? ¡Bobicrab! Estoy bastante cerca y no me nota. Si yo no tuviera esta cabeza, pues nada, el creeper me va a notar instantáneamente. Pero funcionará con los demás mobs. Por ejemplo, ahí tenemos un esqueleto. Así que me voy a quitar mi disfraz y vamos a ver si es capaz de verme. ¡Oh, sí! Me está atacando. Y probaremos con el zombie. Ahí tenemos un zombie y me quito la máscara. ¡Oh, sí! También me detecta. Debes saber que las cabezas de Wither Skeleton y la del dragón no sirve con este truco. La mayoría de mobs te siguen a partir de 16 bloques, pero con las cabezas de mobs no nos podrán detectar hasta 50% de su rango de seguimiento. ¡Muy bien, Bobicraft! Quiero decir que si tenemos la cabeza puesta más cercano a 50% de su rango, sí nos va a poder ver. ¿Pero qué veremos en el siguiente puesto? ¿Qué vamos a ver, Bobicraft? Puesto número 6. A continuación, te voy a enseñar un truco de magia. A ver. Imagina que tienes un bloque de cobre flotando en el aire, pero quieres cambiarlo de bloque porque no te gustó el cobre. Lo que todos los jugadores tendríamos que hacer es quitarlo y entonces hacer una pequeña muralla para volver a colocarlo. Pero olvídate de esto, ya que con este truco no necesitas un pilar. Observa. Puedo cambiar mi bloque cuantas veces yo pueda sin necesidad de ningún tipo de apoyo. ¿Cómo podemos cambiar un bloque tan sencillo como este? Cambio la casa ahora. Este truco funciona para computadoras y tienes que presionar los dos clics al mismo tiempo. Ahora imaginemos que tenemos un md escaleras, pero te equivocaste en la rotación. No te preocupes, solo presiona los dos clics al mismo tiempo y puedes cambiar las escaleras sin ningún tipo de poder. ¿Quién es este tío? Este truco de creativo es demasiado bueno. ¡Ah! Solo en creativo. Solo en creativo. Fuck, fuck you. Fuck you. ¿A qué coño le importa el creativo, Bobby? Quitando y viendo los bloques, simplemente puedes venir y hacer pum y pam, pam. Imagina que estás volando y quieres colocar un bloque de redstone ahí abajo, lo que tendrías que hacer es quitarlo y ponerlo, pero con este truco haces pam. ¡Que te jodan! ¡Que te jodan, tío! Imagina que estás en búsqueda de miel, así que te acercas a un panal y cuando estás por recoger toda la miel, ¡oh no! Acabas de enojar a todas las abejas. Pero ¿sabes qué hacer cuando un ejército de abejas asesinas te empieza a perseguir? Lo mejor que puedes hacer es echarte al agua. Las abejas no son capaces de meterse al agua y tú estarás completamente protegido. De hecho, las abejas les hace daño el agua. Pero además, no sé si lo habías notado, pero ¿sabías que cuando te pican las abejas se quedan sus aguijones clavados en ti? Mira esto, tengo uno en el hombro, tengo otro aguijón aquí en el brazo, estoy lleno de aguijones. ¿Y qué pasa? Ahí tengo uno en la pata. Además, en caso de que no lo sabías, si una abeja te pica, se va a morir en unos cuantos segundos. Una vez que te pica, no es capaz de sobrevivir. De hecho, ¿sabías que cuando una abeja te pica, su aguijón se elimina de su trasero? Puedes ver que ya no lo tiene. De verdad. Esto pasa en la vida real. Cuando una abeja te pica, su aguijón se rompe y se queda en la piel, haciendo que le cause mucho dolor y daño. De verdad, de verdad, amigos, no somos conscientes y lo digo totalmente en serio y no voy a decir una locura, en Minecraft es probablemente uno de los mejores juegos de la historia, sino el mejor. De verdad. Y lo de que es un juego para niños es una mentira brutal. De verdad, el Minecraft, amigos, es uno de los mejores juegos de la historia. Otra cosa es que no te guste. Hostia, Ibai, a mí no me gusta. Es respetable, a mí tampoco es el juego de mi vida, ¿no? Solo juego en tortilla y ni siquiera entiendo por qué me ve tanta gente porque soy muy malo y no es mi juego, por así decirlo. No son mis cosas. Pero de verdad, en serio, es increíble, amigos. Yo no sé quién creó esto. ¿Cuánto ganó el que creó esto? ¿Por cuánto lo vendió? 2.500 millones, ¿verdad? Fue una de las ventas más caras de la historia. Que ahora es de Microsoft. Claro, antes era de Mojang, ¿no? Ahora es de Microsoft, aunque creo que Mojang está ahí todavía. Qué barbaridad, amigos. De hecho, ¿tuvo problemas el creador del Minecraft, puede ser, amigos? ¿De que cobró mucho dinero y no tuvo problemas personales de que estuvo con depresión y tal? Puede ser. Tenía mucho dinero y no sabía qué hacer con tanto dinero. Yo lo había hecho todo en la vida. Qué barbaridad, amigos. 2.500 millones, amigos. Qué locura. Dios santo de mi vida, amigos. ¿Qué haces cuando ves esa cifra que te está llegando al banco? O sea, ¿qué haces? El encantamiento de Fortuna nos sirve para obtener más cantidad de minerales al momento de romperlos. Este encantamiento funciona con todos los minerales. Pero, ¿sabías que también funciona con los cultivos? Es una mecánica secreta que no todos los jugadores saben. Y no importa qué herramienta tenga Fortuna, un hacha, una asada, un pico o una pala sirven. Vamos a ver cuántas zanahorias conseguimos sin Fortuna. Hemos recolectado la cantidad de 36. Ahora veremos lo que sucede con una pala con Fortuna. Hemos recolectado la cantidad de 52. Así que ya sabes, si tienes hachas, picos, asadas o palas con Fortuna, puedes obtener muchos más cultivos. Buen dato. Buen dato. Buen dato, ¿eh? Los esqueletos Wither siempre van a aparecer con espadas de piedra. ¿Pero sabías que los esqueletos Wither tienen una habilidad especial? Pues son unos excelentes arqueros. Si tú le das arcos a los Wither Esqueletons, estos son capaces de lanzar flechas con fuego sin ningún tipo de encantamiento. Esto quiere decir que estos esqueletos tienen poderes de fuego en su interior. Pero dime aquí abajo, ¿tú conocías este épico truco de fuego con los Wither Esqueletons? épico tampoco, Bobbycrab. Es demasiado loco. Épico tampoco. La gran mayoría de Minecrafteros sabemos qué demonios es este tótem. Esta es la forma para poder invocar a un boss de Wither. ¿Pero sabías que existen otras maneras de invocar al Wither? De hecho, al parecer los Wither son bastante dormilones. Porque también les gusta ser invocados cuando están durmiendo en la camita. Vean esto. Este secreto la mayoría de los jugadores no lo conocen y es que podemos invocar al Wither acostado. Si no lo sabías, dímelo aquí abajo en los comentarios. Y si lo sabías, deja tu like. No lo sabías. ¿Cuántos lo sabían? El uno. El uno. Y para nuestro último uso secreto es que puedes utilizar cualquier tipo de muro como si fuera redstone. Aquí tengo una pequeña torre y una lamparita. Y quiero que mires que no está conectado con absolutamente nada de redstone. Ahora nos vamos a subir aquí y voy a presionar la palanca. Puedes ver que se acaba de activar. De esta manera podemos activar o desactivar mecanismos sin absolutamente nada de redstone y es muy barato. Lo que sucede es que cuando tenemos dos pilares de esta manera y después con un pistón que estamos con un que me falte todos se van a actualizar. Así que atentos. Presiono la palanca se conecta y entonces todo esto se detecta gracias al observador. Porque puedes ver como todos los muros cambian. Si yo quito la palanca puedes ver que los muros están lisos pero con un pistón todos estos se acaban de cambiar. Tienen una pequeña pixel aquí con relieve. Es por eso que detecta el cambio. Haz clic aquí si quieres conocer 10 maneras. No entiendo amigos de verdad esto ya es otro nivel. Es infinito el Minecraft amigos de verdad es infinito. Adiós. Gracias por ver el video.